¿Cuál es el cambio climático que afecta al Mediterráneo? Hay varios factores que están haciendo que el cambio climático afecte especialmente al Mediterráneo. La subida de temperaturas, la escasa pluviometría y la irregularidad de esa pluviometría, la pérdida de biodiversidad, las actuaciones forestales que durante el siglo pasado se llevaron a cabo. Quizá el rasgo más relevante a destacar del cambio climático en el Mediterráneo es la aparición de grandes incendios que no podemos apagar y lo único que podemos hacer es huir de ellos y después contemplar las cientos de miles de hectáreas devastadas. Sierra Lujar es de esas sierras que necesita transformar la metodología que se emplea para restaurar ecosistemas y necesitamos adaptar esa metodología a unas formas que vayan más acordes a cómo la naturaleza hace las cosas. Por eso nosotros siempre decimos que la naturaleza no planta árboles, sino que siembra semillas. Entonces nos inspiró mucho Masanobo Fukuoka, un japonés que en el siglo XX se dedicó a intentar imitar los procesos de regeneración natural. Entonces este hombre diseñó un método muy simple de envolver semillas en arcilla y otros materiales y distribuía estas bolas por los montes degradados para que en un momento dado esas semillas pudieran nacer y pudieran crecer. Durante años aplicamos su método y obteníamos 0% de resultados y no sabíamos por qué. La solución la encontramos en las técnicas agrarias. Estas técnicas lo que hacen es un mejoramiento de las semillas para que puedan germinar inmediatamente, lo más rápido posible, con un alto porcentaje de germinación. Cuando empezamos a hacer eso, empezamos a tener los primeros resultados en las siembras forestales. Y entonces apareció la idea del dron, cómo poder reforestar 100 hectáreas en un solo día con un equipo de dos personas. Quizá el rasgo más diferenciador de nuestro proyecto es que lo publicamos todo en código abierto. No solo queremos llevar la gran escala a los bosques de España, sino también ayudar a que gente en todo el mundo pueda replicar nuestra metodología. Lo que intentamos es llevar una semilla hasta el momento justo en el que va a producirse la germinación. Y eso lo reproducimos en laboratorio. Esas técnicas se llaman seed trimming en el mundo agrícola y con eso hemos podido asegurar la germinación de estas especies con una sola lluvia. Además, a esas técnicas de seed trimming, lo que hacemos es aplicarle otra técnica que se le llama de seed pelleting, que es envolver las semillas en unos materiales. Y eso lo que nos va a posibilitar es poder hacer germinar las semillas sin que tengamos que enterrar la semilla debajo del suelo. Con lo cual, un dron puede dispersar las semillas y sin enterrar, esa semilla podrá germinar. En todo este tiempo, hemos sido capaces de hacer algo impensable. Un dron de madera capaz de cargar 10 kilos de semillas y lanzarlas en una hectárea en solo 5 minutos, con un coste inferior a 2.000 euros. No solo hemos construido el dron en madera, sino también el sembrador impreso en 3D y también en Sierra Lujar hemos sembrado 20.000 semillas en 6 hectáreas. El año pasado, pudimos hacer nuestra primera reforestación aérea, más de 140.000 semillas sembradas en un solo día, casi en pocas horas. Esto es una prueba de que esta tecnología es posible, es viable y de que podemos usarla para reforestar a gran escala. Nos gustaría consolidar un equipo de trabajo aquí en La Alpujarra. Que haya más gente trabajando, haciendo estudios de tratamientos a especies, estudios experimentales en campo, que podamos observar durante varios años qué sucede en cada ecosistema y podamos ir cuajando esa metodología para que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, pueda obtener todo el conocimiento disponible y así lo pueda aplicar en su propio ecosistema. No estamos haciendo este proyecto para plantar millones de árboles, estamos haciendo este proyecto para que miles de personas puedan plantar millones de árboles.